¡Cállate! Mira, tienes cinco días. Vamos a estar tranquilos cinco días. Cinco días. Miklo coordinará todo en mi ausencia. Pueden confiar en que no hará nada mientras estoy fuera. ¿Entonces tenemos tregua? ¿Por qué no? Como podrán notar, esta es la escena a la que nos referíamos en el video anterior, en donde anunciábamos esta exclusiva para el canal. En esta escena podemos ver en la parte de atrás de Miklo, como aparece este personaje llamado Joe, quien en la vida real no interpretó a ningún personaje, ya que en ese momento él se encontraba en la prisión de San Quintín. Aquí podemos ver a Joe en la parte de atrás de Miklo. Él nos cuenta y nos relata detalles de la película, de escenas que él vivió dentro de la prisión. Bueno amigos, de antemano les agradezco por su apoyo. Los invito a que le den like a este video. Y si llegamos a los 500 likes, les prometo una segunda parte de esta entrevista. Bueno, pues aquí estamos con Joe García, ¿verdad? Ya teníamos un año con esta entrevista que la habíamos planeado, pero por alguna u otra razón no habíamos tenido el gusto para platicar un rato. Me dice que te habías enfermado, ¿no? Sí, traía los pulmones como bronquios, algo así está pasando, no podía respirar bien. Ahora sí que lo prometido es deuda y le traemos aquí a los suscriptores del canal lo que habíamos anunciado. Y es que me comentabas y me comentaba la gente que había visto por ahí una publicación en Facebook que habías compartido unas fotos de que participaste en la película de Sangre por Sangre cuando se rodó ahí en San Quintín. Entonces queríamos saber un poco más acerca de cómo fue que llegaste a parar esa película. No, pues yo vivía en San José, California y me metí en problemas de ejecución con la ley y me agarraron por posesión y venta de sales y me dieron tiempo en Sangre, en San Quintín y me dieron como unos cuatro años, pero hice nomás medio tiempo porque te cuentan el día que trabajas, el día que te rebajan. Entonces hice nomás la mitad de tiempo. De hecho, esa es una de las preguntas que aquí los chavos me hicieron. Me dicen que cuál fue el motivo que llegaste a San Quintín y cuál fue el motivo que te seleccionaron a ti y a otros para participar en la película porque me imagino que no escogieron nada más al azar, ¿no? No, mira, estábamos todos en la yarda. Uno estaba levantando pesas, otro estaba jugando rebote, otros estaban trabajando, otros estaban... nomás por la bocina, dijeron en inglés que tenían un proyecto de filmación, la gente que le quisiera participar en el proyecto, que podemos ir al gimnasio. Y yo me quedé ahí como en duda y dije, ah, ¿cómo que proyecto de filmación? Le dije a mis amigos, vamos. Y yo, estás loco, ¿qué vas a hacer ahí? Y yo, vamos, ¿sabes qué rollo? Ah, yo no voy. Y yo le dije a otro, vamos. Y fuimos. Y ya se presentó el director ahí y dijo, ¿sabes qué? Yo soy el director de la película La Bama. Me gusta trabajar con muchos latinos. Y otra, traemos otra película que se llama Sangre por Sangre. Ya estamos haciendo shooting, ya estamos allá filmando de allá de Los Ángeles. Y queremos que nos apoyen, nos acompañen a hacer esta filmación aquí. Y entonces, pues, nos hacíamos muchas preguntas también nosotros. Ah, ¿sabes qué? ¿Nos van a pagar o qué? ¿O qué rollo? Entonces, decían, no, pues, no les vamos a pagar porque ustedes pertenecen al estado de California. Y el estado es el que los tiene a ustedes. Y ustedes, si participan en la película, es un día que vas a la película, es como si un día que hubieras ido a trabajar. Es el día que trabajas y es el día que te trabajan. Ah, entonces, hicieron el anuncio general y los que quisieron participar fueron y se presentaron nada más. Sí, nos presentamos y luego ya, ahí había, estaban todos los chicanos ahí, los de la onda. Y estaban en un lado y luego estaban los, todos los güeros en otro lado y estaban los negros en otro lado. Y entonces, nos dijeron que a quién le van. Justamente me hicieron muchas preguntas. Nosotros te dijeron que no podemos demandar al departamento de correcciones por haber salido en la película. Que si el que había, la gente que estaba de acuerdo, tenía que firmar un papel, no te estabas de acuerdo. No me ibas a demandar a nadie. Y yo dije, pues al mal tiempo, buena cara. Y yo firmé. Y firmé. Y al siguiente día, en la mañana, me llegó, estabas en tu celda y llega el oficiality day, proyecto de filmación. Y te da un docket, un boletito. Y dice ahí, mi número, me trae un e-number, así, si dice e-number, y mi nombre, y proyecto de filmación. Y nos abría en la puerta. Y salíamos los que iban, salían negros, salían güeros, y salíamos mexicanos y chicanos. Oye, y ahora que mencionas a los morenos, a los güeros, por aquí una de las dudas es que si en verdad esos grupos de morenos, por ejemplo, los osos polares, la guerrilla negra y los chicanos, en verdad, si tú llegaste a ver esos grupos ahí en la cárcel. Sabemos que sí existen, pero si comparas lo que pasó en la película con lo que alcanzaste a ver. Sí, eso siempre ha existido. Hay grupos, hay razas, hay razas, hay pandillas, hay gangas. Por ejemplo, los güeros tienen su lado donde ellos levantan peces. Los morenos, los negros, tienen su lado donde ellos levantan sus fierros, sus peces. Los chicanos mexicanos tienen su lado. No andamos todos revueltos. De verdad, quien tiene su área ahí, y ahí miras tú dónde no te debes de meter, dónde es lo que debes hacer. Tienes que tener mucho cuidado. Sí, sí, porque aquí una pregunta dice, pregúntale si las pandillas que estaban dentro de la cárcel, como la onda, los osos polares, los de la guerrilla negra, eran reales o solo fueron inventadas de la película. Sabemos que los nombres fueron inventados, no, pero sí existían. Sí, sí hay, sí hay, porque ahí está San Francisco, está en el norte de California, están los norteños, los del sur, son los pureños, y están los border brothers, los mexicanos. Y hay diferentes gangas ahí adentro. Entonces, la invitación fue general para todas las razas, los que aceptaron, firmaron, y les dijeron con anticipación de qué trataba la película, o simplemente todo era el momento. Párense aquí, o cómo era. Nos dijeron así ellos. Nos dijeron, ustedes van a estar aquí en la película. Ustedes lo que miran, que se mira fake, que se mira como es de mentira, nos pueden levantar la mano, eso es que, eso no está real, eso no está bien. Ah, este, nos decían, o nos daban tips. A la cámara no la mire, así que, hey, aquí estoy. No, 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 tú, tienes que ser quien eres tú, la cámara va a pasar, no sigue de ti. Tú no, tú no, como si nada, como si no veas la cámara. Hay que ser real, no tienes que andar ahí, quieren salir en las tomas a fuerzas. Nos decían esos tips, nos ponían así polvo en la cara, para que no brillara la... Y no nos gustaba. No nos gustaba, hechos, hey, ¿qué onda, pa' qué es eso? Y nos decían las maquillistas, esto es pa' que no te brille tu cara en la cámara. Luego te preguntaban que si quieres hairspray, gel, mousse, gel o mousse, ¿no? Spray para el cabello, que se cortan el cabello, te preguntaban. Te preguntaban que si querías unos lentes, una bandana, si querías como una malla, unos lentes. Ahí te preguntaban, yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero un pañuelo. Y me dijeron, pero es que no puedes traer pañuelos ni azul, ni rojo, aquí hay norteños y sureños. Le dije, no, pero dime un negro, un negro así, es neutral. Y me dijeron, yo soy el único que traigo el pañuelo, yo les di un pañuelo, ellos me lo plancharon. Porque traen ahí todo. Sí, tienen los camerinos, ¿no? Las trailers, los... Sí, traen unos trailers de ellos. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, nos sacaban fotos así cuando en la mañana, cuando hacían las escenas, que tú traigas una cruz aquí, en tu pecho, colgando, tenías que traerla así este día. En veces, no terminaban esa escena y tenían que sacar la escena igualito como estabas ayer. Entonces, por eso, hay muchos fotógrafos ahí. Andan, traen así en la cintura, traen hasta 500 fotos ellos. Entonces, yo les decía al Vichelo, Y se ponía así conmigo, y se sacaron nomás conmigo. Estos bajos chicanos, se portaron muy bien a esa gente. Oye, y hablando de Miklo, ¿lo conociste ahí y después ya nunca más supiste de él, verdad? No, y ahí lo conocí. Estaba más chavo en él. Y yo también. Yo tengo ahorita 56 años. Tiene como unos 24, 25. Y el Miklo, al Miklo le ponen unos, unos contactos más azules. Ah. El Miklo no tiene ojos azules, como se mira en la película en la movie. Ah, ok. Y el Miklo le ponen unos contactos. El Miklo, antes de, antes de empezar a hacer el chico, quizá rolling, background, action. El Miklo se aventaba como unas 15 lagartijas. Y se levantaban con toda la sangre hacia arriba. Así como. Cuando entra, cuando van, cuando están, donde lo agarra el negrito, que lo agarra el negrito, el escotito lo agarra en la mano. Lo haría. El Miklo siempre, el Miklo siempre hacía cuchas, lagartijas. Siempre. Si estaban 10 horas Siempre hacía eso Es como un tip que él tiene O sea, como que yo me quedaba Sorprendido, dice, ¿por qué hace eso este vato? Pero, no sé Se le levantaba toda la sangre así Y luego estaba güero Y se miraba así como Oye, y este, déjame ver si Porque Miklo ha estado aquí por Los Ángeles Y a ver si puedo imprimir yo La fotografía donde apareces detrás de él Para que él te la firme Yo, yo, yo con gusto lo hago Para mandártela Muy bien, sí Son un amigo que yo conocí En San Quintín Sí, mira, otra Otra pregunta aquí dice, este Dice aquí Darío G ¿Qué tan ciertas son las cosas Que se cuentan de San Quintín? Por ejemplo, en la película Los ejemplos que dan de lo que ocurre ¿Qué tan cierto es todo lo que Más o menos la película nos muestra? Hay muchas cosas reales Ahí no puedes, piendo favores Ni puedes deberle dinero a nadie Ahí no le puedes deber Si pagas de cigarros Ni le puedes deber a nadie Ahí pagas Como en todas las prisiones El que no paga Paga con la vida Entonces nos aconsejan Que no te meta uno Con otras personas que no debes Y te juntas con tu gente Y por eso siempre andamos juntos No necesariamente tienes que estar involucrado En una pandilla O a fuerzas la gente Que llega ahí tiene que involucrarse Es opcional No Ahí te Cuando llegas te entrevistan Te entrevistan ahí Cuando vas entrando Cuando vas entrando Te preguntan que con quién corres Soreño Norteño Orrard Roder Mexicano De la Mexica Mafia O te dicen que si eres de los Crips Pero nosotros no somos negros Hay Crips Hay bloats Hay vatos de San Francisco Hay negros de Oakland Pero yo le dije No, yo no corro por nadie ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro Tú vas a meter aquí Con quien sea Le dije A mí me puedes meterme Con quien quiera Con quien sea Y me metí Y me metieron Con un vato De San José California Norteño Pero Pero quién les pregunta eso Te pregunta la staff De ahí Ahí cuando llegas Te preguntan Te entrevistan ahí mismo Los mismos de la staff De ahí Los mismos guardias Bien corres Y ya Si tú dices Si tienes miedo O algo Te meten Al hoyo Como PC Protected Gastity Protección Protección A muchos otros Que no quieren Tienen miedo Tienen miedo Andar a la yarda Tienen protección Porque los pueden Tompar ahí En cuanto llegan Wow Ok Ahora Con las personas Que te juntabas Eran Personas También Que estaban Metidos En Pandillas O También Con gente Normal Gente Gente Normal Hay Hay Cristianos Hay Gente Normal Hay El que quiere Meterse Se mete Hasta donde Él quiere Y se raya Hasta el cuello No hay Te forza Nada La gente Que quiere Meterse En una Tenga Él Él Entra Van clasificando Entre ellos Van a hacer Trabajos Ahí mismo Hay hijales Que hacen Entre ellos Van haciendo Puntos Después Ya Ya se hace De ellos Yo nunca Quise correr Con nadie Ni corro Con nadie Nunca voy a correr Con nadie Soy mexicano Y hasta La muerte Claro Entonces Podemos decir Que lo que Se muestra De que Miclo Voluntariamente Busco A Montana Para Para Entrar a la Onda Es real O sea La gente Los que entran Y quieren Meterse En una Pandilla Es voluntario Ellos tienen Que hacer Lo que Miclo Hizo Para Es voluntario Al gente Mite a fuerzas El que quiere Meterse En las Gangas Se mete Y se involucra En todo Hay gente Que entra Y que Ahí levantas Tiempo Levantas Tiempo ¿Por qué? Porque Te agarran Con un arma Y te agarran Que picaste Aquel Que lastimaste Aquel Otro Y te van Levantando Tiempo Y te van Clasificando Hay presiones De más alta Seguridad Hasta la última La que yo supe La más grande Que era Pelican Bay Ahí En California Es la máxima Que yo sabía Y Te van Clasificando Entre más Entre más Puntos Tengas Eres más Más peligroso Y Entonces Ahí Si te portas Bien Pues Andas Bien Andas En la yarda Y si no Te portas Bien Te la mantienes En el hoyo En el hoyo Todo el tiempo Y de ahí Te hacen Transfer Te cambian Te cambian Para otras Presiones Más Con niveles Más altos Bueno Ahora con respecto A lo que Ocurre En la cocina Así es como Sale El Big L Que Son racistas Los cocineros Este A ustedes Los ponían A trabajar En la cocina También En La carpintería En todo En todo Eso Ahí Cuando vas A la mesa Al ambor Te dicen Que si Que quieres Hacer Hay Hay como Unas Ocho Personas Ahí Con Sus Blumas Y sus Libretas Y te dicen Te clasifican Que por qué vienes Cuánto tiempo Traes Y por qué Es lo que Hiciste Y te preguntan Que es Que es lo que Quieres Hacer Tú dices Yo quiero Estudiar Yo quiero Trabajar En que te Quieres Trabajar Yo soy Barber Yo puedo Cortar el pelo No me dieron De barber No Me dieron Ya había Barbers Ahí Ya viejos Tienes más Barber Es uno De los mejores Trabajos En una En una Prisión Otros Trabajan En la cocina Otros Trabajan En el chapel Ahí en la iglesia Otros Trabajan En la Libre Otros Trabajan En la yarda Alimentando Los papeles Otros Trabajan Ahí Limpiando Las tiras La de Arriba La de Abajo La otra Mapeando Mapeando Barriendo Otros Hacen Diferentes Trabajos Y otros Van a La Hay como Una maquila Ahí de Muebles Ahí hacen Muebles Y todos Y también Hacen Colchones Ahí Los colchones Que hacen En las Palapricoras Y también Los hacen Ok Mira ahora Vayamos un poco A lo que tú Nos tengas que Relatar Joe Este Nos gustaría Escuchar Algunos de los Recuerdos O memorias Que tienes De cuando Estuviste Ahí En la En la En la Película Cosas Como Tal vez Graciosas O Algún Incidente Que ocurrió Ahí Mientras Se rodaba La película Si hubo Tal vez Un pleito Entre un Actor Y un Reo De verdad O algo Que recuerdes No Fíjate Este Se portaba Bien El staff Es toda La policía Porque El El Guardián Se pedía Vasquez Estar en la Película Era Es el Guardián Original De ahí De la Película Había policías Que también Salieron ahí En la Película De ahí Que trabajaban Ahí Pero por ejemplo El policía Que tenía El labio Liporino Ese si Era actor Oh si Si Ese si Ese actor Ese Era de ahí Ese venía De afuera No Este No estaba Mucho en la Mañana Porque en lugar De ir a comer A la cocina Ellos traían Unos camiones Que abrían La 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 Y tenían Que quieren Había Por ejemplo En la Mañana Había Avena Había Arroz Suckays Brownies Había Pues Desayuno Rico Que No había Acá En el Medio Día Había Una Mitad De Obvio Acá Cosas Ricas Y Más Aparte Se sacaban Fotos Con Los Actores Y Las Iban Guardando Y Guardando Y Yo Las Mandé Para Para La Casa Pero Pues Mi Señora Se Perdió Todo Mi Sobre Que Eran Como 60 Fotos Yo Tenía 60 Fotos Con Todos Con El Míquilo Con El Mágico Con Mero Mero Con Los Vatos Ahí Tenía Muchas Porque Ellos Te Daban Hacia La Tira Here Take It Pero Clávatela Órale Eran Fotos Fotos Polaroid Instantáneas Cuíratela Llévatela Oh Si Y Te Como 60 Fotos Y Las Perdió Mi Señora Yo No Acuerdo Una Es Que Puse Me Puse Yo Quera Salir Estaban Haciendo Rolling La movie Y Y Cortaron Corte 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 Y Me Dijo El Director Nomás Dime Una Cosa ¿Qué Pasó? ¿Quién Te Puso Aquí? Sí Yo La Regueta Yo Me Puse Aquí Ok No Puedes Estar Aquí Puedes Estar Poquito Más Atrás Y Todo Estar Bien Ahí Estamos En La Escena De Los Negros Cuando Estamos En La Malla Esa Fue Me Regañaron Se Puso Un Poquito Más Atrás Ahí Salgo Con Él Sí Detrás De Miclo ¿No? Sí Pero Estaba En Un Lado Estaba En Un Lado Como Si Fue Hermano De Él Ahí Fue Regañaron ¿Y Qué Tan Cierto Es Eso De Que Tienen Puerco Una Vez Al Año No No Es Cierto Es Si Está Bien La Comida Ahí Si Está Bien Mucha Gente Que Tiene La Feria Pues No Se Levantan A Almorzar Ahí Hace Comida En Su En Su Celda O sea Hay Patos Que Trajan De La Cocina Y Dicen Que Te Cargo Pollo Y Vienen Y Te Llevan El Pollo Hasta Tu Celda Ahí Te Cargo Unos Huevos Y Te Llevan A Tu Celda Digno Pero También Pues No Todo Es Tan Bueno O sea No 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 Es Si Cuando Te Todos Se Te Quedan Viendo Y Te Haciendo Más A Ver Órale Ya Llegaste Y Tanto Chingader Y Casi Y Llevo Miras Pues Estás Tu Para Arriba Así Grandotot La Pinche Unas Puertotas Grandototas Como De Veinte Metros Y Esas Como Puertas Muy Grandes Y De Pura Cantera Casi Quiere Uno Llorar Si Y Casi Quiere Llorar Cuando Vas Entrando Porque Mira Pues Estaba Chavo Uno Y Se Queda Uno Como Acabo Acabo Y Donde Me Metí Y Iré Salir De Aquí Y Hay Cosas Ahí Corre El Riesgo Uno De Que Le Pase Lo Que Le Quería Pasar A Miclo Si Si Corre E Riesgo No Puedes Ahí Ni Cantar Una Cancion Equivocada Por Que Porque Que Que Anda Por Estás Cantando Con Que Corres Y Entonces Tienes Que En Bocas Cerradas No Entran Las Moscas Osea Hay Tu Tienes Más Bonito Y Respeto Ahora Este Con Respecto A Los Dos Morenitos Que Agarraron A Miclo De La Mano Si Se Ve Eso También Ahí Osea Hay De Todo Es Ellos No Eran Actores No Si El Actor Es El Más Grande El Grandototote Los Demás Son De Ahí Si Se Involucra Uno Si Ahí Se Involucra Uno El Que Quiere Involucrarse Con Ellos Se Involucra Ahí Hay De Todos Colores Y Sabores Pero También Si Te También La Carta Para La Familia Este Otro Tiene Ace Este Otro Tiene Esto Y Tiene Todo Entonces Hay 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 Programas También Hay Programas De Escuela Secundaria De Inglés Se Se Lama Parenting Program Para Ser Buen Padre Hay Hay Este Hay Cosas Buenas También Ahí Que También Puedes Dedicarte A GD Es Como El Equivalente A High School High Si Melendres Él Tiene Una Página De Facebook Y Él Por Lo Regular Sube Así Como Contenido De Sangre Por Sangre Él Pregunta Y Dice Pregúntale Cuando Estaban Filmando La Película Que Opina Sobre Los Actores En Ese Momento Si Nunca Pasó Por Su Cabeza Agredir Alguno De Los Actores O Al Contrario Si Se Sentían Ustedes Cómodos Con Los Actores ¿Qué Pasaba Por Su Mente De Usted Como Quería Se Sentía Nervioso Este Feliz O Llegó Como Incluso A Hacerles Algo A Pensar A Llegar A Hacerles Algo A Ellos No Fíjate Estos Vatos De Los Ángeles Esos Vatos Chicanos De Allá Se Portaban Muy Bien Te Hablaban Mucho Respeto Te Hablaban Muy Bien Este Nunca Se Portaron Mal Son Naturales Son Buena Onda Naturales Vatos Te Daba Gusto Comer Con Ellos Te Daba Gusto Estar Con Ellos Te Daba Gusto Estar En La Película No Todo El Tiempo Seamos Churis No Todo El Tiempo Filmamos Por Ejemplo Cuando Firmaban Los Puros Negros Nos Mandaban A Un Gimnasio En El Gimnasio Estaban Las Mesas Y Luego Había Mesas De Había Muchos Juegos En Que Nos Pusieron Por Parte De Los De La Película Hollywood Pictures Ahora Ya Casi Para Para Culminar Con Esa Entrevista Porque Tal vez Va Haber Más Preguntas Después De Que Terminemos Esta Entrevista Van A Salir Un Montón De Preguntas Que Tal Vez Se Nos Hagan Escapado No Se Si Tengamos La Oportunidad De Hacer Una Segunda Mucha Gente No Cree Si Es Lo Que Estaba Viendo Aquí En Comentarios Mucha Gente Le Yo Vengo En Mi Carro Y Le Digo Cómo Estabas Bien Y Luego ¿En qué Jalas? Soy Barber Ah Si Yo También Era Barber Yo Como En 95 Para Acá Soy Barber Y Lo Me Corte De Yo Le Digo Sale Película De Sangre Por Sangre Se Burlan Y Todos Esos Yo Estaba Ahí Con Ellos Pero Yo Estaba Haciendo Tiempo Y La Gente Me Pregunta Ay ¿A poco Te Pagaron? No No Me Pagaron Pero Estuve La Chanza De Salir Esa Película Y Ya Me Dicen ¿A poco Si? Ya Le Enseño Las Fotos En El Celular Y Hasta Me Dicen ¿Qué? Pues Dame Tu Facebook Y Para Estar Ahí Contarte Y Luego Les burlo Y Les da Mucho Gusto A la Gente Pero Mi Sobrino También Le dice A sus Amigas Ah Mi Tío Sale De El Móvil Estás Loco Dice Que es El Míquilo No Les Digo No Pero Les Hacen Burlar Una De Las Preguntas Más Comunes Aquí Es De Que Obvio Tuvieron Que Ver La Película No Porque Escuche De Magic Y De Montana Que Les Pusieron La Película A Ustedes A Los Reos Entonces Quiero Que Nos Relate Un Poco De Ese Momento Si Es Que La Vieron En Prisión O Donde Vieron Esa Película Yo No La En Prisión Yo La Vi En Cine Porque Yo Salí Yo Salí Me 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 Regresé A San José Yo No Era Papá Entonces Mis Pusas Embarazó Y Tu En Dos Cuartes Al Foreign Entonces Yo Le dije A Mi Esposa Antes Que Se Embarazara Es Que Hacer Una Película En El Cine Y Yo Yo Salí En Amul Y Se Le Hace Muy Como Si Ahora Es Un Clásico Es Películas Si 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 No 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 Cre Pero Si No Llego Y Si Todo Eso Si 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 Te Creen Y Cuando La Cuando La Vio Cuando Es Más Que Decir A La Gente Aja Díganme Cuando La 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 Vio Por Primera Vez Pues No No Conocía La Historia No Desde El Principio Desde Cuando Miclo Llega Nada 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 Más Para Joe Nada Más Existía San Quintín Lo Que Se Rodó Pero Que Le Pareció La Película Cuando La Vio No Pues Se 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 Salen Las Lágrimas Te Da Mucho Gusto Cuando Oyes Las Oldies Te Da Tristeza Cuando Está El Hermano De Cruzito O Cuando En La En La Tumba Ahí Si Cuando También Cuando Corta La Cara Del Cruzito Del Del Mural Y Toma Si Y Te Sientes El Hermano Ahí Que Onda Es Placa Que Puro Carnalismo Carnal O sea Se Siente La Sangre Se Siente Lo Bonito Que Es Mexicano Se Siente Bonito Ser Mexicano Yo Soy Un Grigioso De Ser Mexicano Y Aunque Esa Experiencia Que Tuve Fue Mala Pero Pues De Lo Del Mal Tiempo Buena Cara Exacto Y Pues Te Es Mala Porque Caí En Ese En Ese Lugar Por Te Pagando Las Consecuencias Estoy En México Estoy En Ahí Están Acá Muy Bien Yo Por Ese Error Estoy Aquí En México Algún Consejo Para Nuestros A Nuestro Público Que Que Va A Ver Esta Entrevista Para Los Chavalones Que Van Creciendo Algunos Que Todavía Están Envueltos En Esta Vida No Pues Es Que Si Uno Quiere Llegar A Viejo Hay Que Llevarse La Calmada ¿Por Que? Porque No Si Quiere Acabar Uno De Una Sola Rebanada Sola Mortida Es Calmado Hay Mucha Hay Mucho Tino Muchas Drogas Pero Hay También Buenas Mujeres Bastante Trabajo Y Hay Mejor Calidad De Vida Hay Que Estudiar Para Tener Lo Que Uno Quiere No Hay Que Hacer Las Cosas No Agarrar Todo A Ligera Hay Que Trabajar Por Lo Que Uno Quiere Yo Ahorita Estoy Trabajando Tengo Mi Trabajo Tengo Dos Casas Y El Error Peor Enemigo Se Lo Sigo Yo Quiero Que Nuestra Encuentud Los Piense Diferente Que La Vida Es Corta Y Hay Que Saberla Llevar Eso No Quiero Que Le Pase Nadie Lo Que Me Paso A Mí Pero Que Se La Lleven Calmado Para Llegar A viejos Yo Trabajero Llegar Todavía Más Viejos Sí Es Cierto No Pues Muchas Gracias Joe Te Nos Va Estar Dejando En Los Comentarios Si Van A Querer Una Segunda Parte O No Y Si Estás Dispuesto Pues Nos Lanzamos Con Otra Segunda Parte Con Más Preguntas Sale Joe Pues Ya Está Joe Gracias Un saludo A toda La Gente Y Aquí Estamos Al pendiente Gracias Que Dios Los Bendiga Estamos En Contacto Y Excelente Por El Tiempo Alright Bro Sale Bye 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 Bye